En este vídeo vamos a analizar si la emisión de dinero genera inflación. En marzo del 2020 la cantidad de dinero en circulación aumentó el 36%. Si el banco central emite dinero y los inyecta al mercado, entonces la inflación aumenta. Esto lo vimos en vídeos anteriores y se los dejo en la descripción. Ahora, en 2003 se emitió casi el 60% del dinero que había en circulación y sin embargo la inflación en 2003 fue apenas del 3.7%. ¿Por qué motivo eso no va a ocurrir ahora y por el contrario la inflación se va a disparar? Bueno, esto lo pueden ver en la descripción. Van a ver temas como memoria inflacionaria, rezago, bono, incluidas las LEVAC, etc. Pero lo más importante es que en 2003 la gente quería pesos, mientras que ahora la gente que tiene pesos quiere dólares. Entonces, si no hay restricciones, cuando se permita la actividad bancaria, la gente va a retirar los depósitos en dólares que hay y no va a quedar nada, o muy poco, y la gente que tiene depósitos en pesos va a comprar dólares fuera del mercado oficial. ¿Esto qué va a implicar? Que va a subir muchísimo el dólar y esto va a causar inflación. Este apetito, cada vez más marcado por comprar dólares, o sea, por desprenderse de los pesos y cambiarlos por dólares, es un modo simple de entender la caída de la demanda de dinero, que es la principal causa de las hiperinflaciones. Otro modo más detallado de explicarlo lo van a ver en la descripción. En este video, saludo a economía, falso dilema, se plantean varios escenarios posibles. Cuarentena, sí. Cuarentena, no. Asistencia del gobierno, sí, no. Si hay asistencia del gobierno, entonces va a haber déficit de expansión monetaria, o sea, impresión de dinero. Y a partir de aquí, se evita la crisis o se va a una crisis monetaria. Esto, en otras palabras, significa, va a subir muchísimo la inflación. Bueno, por todo lo explicado anteriormente, lo más seguro es que la economía no siga en ninguno de estos caminos y termine en este camino que termina en inflación altísima. En videos próximos vamos a intentar abordar este tema. Gracias por la atención y nos vemos en el próximo video.